La alcaldesa Tere Jiménez reiteró el apoyo a su administración de los diversos sectores que por emergencia sanitaria del COVID-19 han tenido que suspender actividades, así lo señaló al entregar apoyos económicos por 10.000 pesos a artesanos productores locales. La presidenta municipal reconoció la iniciativa de estos emprendedores de Aguascalientes que se dedican a la producción de artículos como bisutería, manualidades, alimentos como aderezos, dulces de chamoy, repostería, entre otros. En este sentido mencionó que como parte de esta estrategia se han entregado más de 4.000 apoyos a diferentes sectores productivos, contribuyendo a que estas personas lleven sustento a sus familias durante el evento que se llevó a cabo bajo las medidas de prevención e higiene, fundamentales, Tere Jiménez mencionó que desde la CETUM se reforzarán los programas que permitan a estos otros grupos productivos capacitarse y hacer uso de las tecnologías para crecer sus negocios y aumentar sus ventas. Si necesitan algún día una capacitación que yo creo que sería bueno para el día de mañana el sector salud los pueda capacitar para que podamos reabrir los negocios y que podamos tener las medidas pertinentes. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.